1, 2, 3 Hola, ¿cómo están todos? Saluditos Todos y todas Saluditos, saluditos para todas las personas que nos están mirando, bendiciones para todos Prima la puerta Ya, amor Para todos, saluditos, saluditos Ay, se me cayó Saluditos y bendiciones Ya no te cupo ahí o sí Y agradecerles por el apoyo que nos están dando y que gracias que nos sigan compartiendo Vayan a suscribirse al otro canal porque viene contenido nuevo y está buenísimo Buenísimo, buenísimo No se vaya a clavar por lo que va a salir de ahí porque ahí es puro show No es show, son casos de la vida que realmente, tal vez nosotros no lo hemos pasado pero tal vez algo lo ha vivido, así que bueno Como por ejemplo, va que a la Lupita la mandan a vender el pan Sí, te mandamos a vender el pan Eso sin que me manden Pues sí, ¿verdad? Como les seguíamos diciendo, ¿verdad? Vean nomás Y entonces Nosotros venimos bien ricas el día de ahora venimos aquí salvando a la patrona porque vieran que chido como se ha comportado la patrona pero como aquí va a haber una ella va a estar cuidada y que no se verán caer El viento no te va a ayudar pero bueno Gracias por estos ánimos Es que está feo Está feo el clima Pero nos tiene que ayudar Tan feo como como el ex Ah, ahí no te sabría decir, bicha Ahí fíjate que no Vaya gente Aquí traigo un jueguito sencillo, sencillo, sencillo El juego va a consistir en que vamos a ir a formar una torre Vaya Y aquí vamos a hacer una línea Atrás de la línea tiene que quedar la torre que vas a mano Sin usar las manos para hacer los vasos para acá al frente agarrarlo y llevarlo y así, si allá abajo Pero de aquí abajito de la orillita Ay, eso va a estar difícil Se va a agachar o no está abajo Ajá Sin meter mano y nada Ok Nada Me entendió Bueno, ahorita vamos a pelear porque ahora vemos tres no hay pareja Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Te cortamos La última Ahora Usted queda de último No mi amor Nosotras vamos Ella queda ahí Ahorita usted cuida los vasos no se nos vayan a caer Si, si Voy yo enfrentarme con Vicky La torre Usted sabe de cuánto tiene que ser Este, la torre es de cuánto? Cuatro abajo Tres arriba Dos y uno No es pirámide Tres abajo Dos arriba Y uno arriba Así son seis vasos Ok Tres, dos y uno Termino Ahí está Bueno, ustedes dicen cuándo comenzamos Dígale, Janita En tres, dos, uno En el pavimento En el pavimento Ahí va a ser Ahí va a ser Vamos Vicky Y eso ahí está caliente Vicky No, usted agarre el suyo Ahí déjelos Usted agarre el suyo Ahí déjelos Ustedes agarren los suyos No pierdan el tiempo Vicky Vamos, mire Es que me va para adelante Chunche Sácalo más Vamos, vamos Ustedes Ustedes con el suyo Ustedes con el suyo Absórbalo Absórbalo Chúpelo Apúrese Que Lupita Lleva tres Vamos Guadalupe Vamos, vamos, vamos Vicky Chupadito Si no puede así Muy Absorbido Si no puede jalarlo Vamos Lupita Yo digo Que para poner la segunda Va a estar difícil La lengua Pállalo con la lengua Me voy Mira, el de abajo Ya ponlo con la mano Lupita Manda El de abajo Este con Ponlo con la mano Ya Si El de arriba Ese Si no Aquí va a estar difícil Ya la veo Vicky Vamos a ver usted Si no le cuesta Aquí me voy a tirar Miren esta Vicky Como se hizo Yo creo que ve Como no es utilizar manos Yo por eso no me he puesto así Si el viento se los tira Vicky Componga el vaso Que está Está Este Está Este Ajá Pero apúrese No pierde tiempo Vamos Lupita Vos tampoco No pierdas tiempo Lo voy a sacar Con la mano Pero lo tengo que usar ¿Qué pasa? Ay Que se me mete Vamos Picky Se puede Es que ahí Le va a costar Se me mete aquí Si mami Yo también Pero no utiliza las manos Aquí nos vamos a levantar Ah entonces Lo van a sacar ¿O qué? No Vaya 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 Que el viento se lo tiró Si Lo vuelvo a poner ¿O qué? Si Si Por eso Vaya por el otro Si el viento te lo tiró También lo puedes recoger Vamos Picky Vamos 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 Ponga por la gallina Por la gallina Pero si es que yo lo hago Como ella Ya está ocupando Sus manos A las gallinas Se va a estar recostando En sus manos Y yo no lo he intentado No me te vas a recostar Es que por eso Es sin manos Por eso que estés Las manos para atrás Ah ok Quítelo Quítelo Ahí está Por fin Lo logré No Vicky Con la mano Quítelo Quítelo Con la mano Ahora sí Póngaselo en la boca Póngaselo en la boca Y ahora póngalos Sin poner las manos Como las ponía Arriba Ajá Así Arriba Muy bien Este vestido También Ayúdame Dele 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 No importa Vamos Vicky Uno Corra Como anda De banada Lupita Vicky Solo le falta Una Sin poner las manos Este Vicky Atrás Atrás La mano Allá Le dio vuelta A todos Las manos Atrás Vicky Solo Póngalos Dos Con la mano Póngalos Dos Que ya tenía Ahora Póngale Aja Ese Yo siento Que el pelo No le ayuda Vamos Vicky Apúrese Que Lupita Ya también Solo se trae No los tendrás Muy abiertos Vos Lupita No los tendrás Muy abiertos Vamos Vamos Se le caeron Póngalo Otro rápido El dos El dos El dos Ajá Ese Ese Lupita Sin hacer trampa Lupita Si Lo puso Primero Vicky ¿Qué? ¿Qué? Padece chanchita Vicky Sin hacer trampa Ah es que si Es que había que tirarse Si no te tiras No gana No mami Pero A ver Usted si utilizó Las manos En varias ocasiones No es que No fue que las utilizara Sino que Muchas veces Las puso Vaya pues Por eso Utiliza las manos Si ustedes vieron Yo me agachaba Pero no Y vos las hacías Para atrás Es cierto ¿De cuánto? ¿De cuánto qué? ¿Hay round o no hay round? Con Ana Ahorita vas con la Ana Si vas con la Ana No ella Porque ella fue la perdedora Yo fui la ganadora Ah Yo Ah Sí porque aquí tiene que salir O no Yo pensaba que la ganadora iba a ir No porque yo soy ganadora Ok pues Ahí no sepo No me acuerdo Bien Yo gané Que lo fuera Bueno vamos Pues pongámonos las pilas Y este es Lupita Será quien les componga Los vasos No Porque yo ya gané aquí Ay vi Quiero terminar De Colparte más Después me voy a dar Un medio baño Por Dios Vaya hoy sí Esto comienza En Esto comienza En 3, 2, 1 Ya Vamos Ana Vamos Ana Vamos Vicky Vamos Vicky Ustedes le experimentó Una vez ya Otro 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 Aquí no pasa nada Tenemos a Vicky Con Anita Nuevamente Vamos Vicky Manos atrás Vicky Es que eso Yo vi Yo hice Si quiera Le hicimos eso Vamos Ana Corra Vicky Corra Ya le dio el rolo Esto no se ve No se puede chucar Para nada ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Crees que las ensucien Son guerreras Las cipotas Vamos Vamos Vicky Corra Vicky Se puede Se puede Se puede Lleva dos Ah Anita Lleva tres Vamos 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 Rápido Vicky Se puede Vamos Vicky A ver Quien gana De las chicas A ver Es que sí Porque yo no podía Ir yo Porque yo gané Entonces ellas dos Son perdedoras Por pongámoslo así Entonces les toca a ellas Pelear Quien de las dos Y termina cansado Sí Vamos Vicky Vamos Vicky Te puede Te puede Vamos Vamos Vicky Otro 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 Vamos Vamos Corra 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 Vicky Vamos Se puede Vicky Vamos 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 Ana Ana Más que hay un polvón Ay Vamos Chicas Ok Viste Volupita Ya te Dije Corra Vicky Corra Píjale Uno le hace Falta Anita Pero Ahorita Pongalo Con las manos Con las manos Esa Vicky Vamos Todavía tiene Tiempo Vicky Lo puse Anita Ya no Ya no Vicky Ya no se esfuerce Le ganó Anita Quítate Que llegó La caballota La diva Otra Algo Les está Llevando El tiktok Fíjense Las está Corrompiendo Pero les está Ayudando Vean No más Como hemos Terminado De todo Miren Vean No más Pero Vicky Es la que más Se revolfó Como Pollo asado De lado A lado Le tocó Nada Gallenita Que cuando tienen Que las van a meter Anas Si Pero yo le pido El huevo Con si tienen Meter Nada Nada De manos Por eso Que me llevó Cuercas Ponerlo Dijo Aquel Pero Lo logramos Lo logramos Lo logramos Bueno Entonces La ganadora Fueron Primer lugar Lupita También Anita Primer lugar Y Vicky Pues ella Si perdió Definitivamente Hoy No le ayudó My love Ah no Es el de Ana Así que Nos despedimos Y será Hasta la próxima Primer 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 ¡Gracias!